Hoy no quiso hablar como nadie Vino de la calle mal Hoy llevo un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se envió en su plato Y a alguien la escucho llorar Déjela que llore sola Déjela con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjela que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va, se va Hoy no quiso hablar con nadie Nadie vino de la calle mal Hoy llevo un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se envió en su plato Y a la hora de cenar Y alguien la escucho llorar Déjela que llora Déjela que llora sola Déjela con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjela que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va, se va Adiós Gracias por ver el video